Hola, muy buenas tardes amigos. Les saluda Alonso Máximo desde el estado de Connecticut. No olviden este 25 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, estaremos esperándolos en el... No olviden que la cita es a las 4 de la tarde, a la gran celebración segundo aniversario Fascination Fashion Show. Ven y disfruta de una gran pasarela de alta costura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.